Bienvenidos a este nuevo día en la Vuelta a Colombia Ahorita nos encontramos camino a un lugar hermoso Ya estamos por aquí en el departamento del Quindío Y acabamos de dejar a Cristian, a Allison y a Panda en el Parque del Café ¿Por qué yo no me quedé con ellos? Porque pues ustedes si son seguidores de mi canal, si son fieles creyentes a la religión Don Johan Ruiz Pues se habrán dado cuenta que yo ya subí un video de eso O sea yo ya vine al Parque del Café Del Cajé, al Parque del Cajé Yo ya vine al Parque del Café Ya estuve pues aquí grabando como mi review, todo lo que viví Y pues grabar lo mismo otra vez no sería como tan interesante Ellos si se quedaron ahí pues porque obviamente ellos no conocen el Parque del Café Entonces van a hacer, pues todo eso lo verán en el canal de Cristian O en el TikTok de Allison, todo lo que vayan a hacer del Parque del Café La verdad es muy bonito, a mí me gustó mucho Es uno de los parques que más me han gustado de todo Colombia Así que muy recomendado Pero pues el día de hoy no vamos a ir porque pues yo ya lo conozco Ya está, le grabé un video, entonces pues no siento que quede tan bien Nos encontramos por aquí, hola señorita Natalia, saluda Hola Ella para esa ocasión vino conmigo Entonces el día de hoy vamos a ir a visitar otro lugar Que en esa ocasión yo tenía ganas de ver Pero por cuestiones de tiempo no pude ir a ver Y ya nos estamos dirigiendo para allá Apenas lleguemos se los muestro Porque en serio también es un lugar hermoso Que estoy muy emocionado de ir a visitar Entonces apenas lleguemos les voy a mostrar cuál es el destino del día de hoy Y pues de lo que se va a enfocar el vlog de hoy Así que eso sería todo Vamos a meterle duro, sabroso Estamos a 32 minutos de nuestro destino Así que ya casi van a ver todo Y lo mejor de todo es que no hemos desayunado Entonces está siendo ya hambresita Pero bueno, eso no son problemas con Guerrero Y como ven ya llegamos Sí señores A Panaca En serio si usted viene al eje cafetero Tiene que venir a Panaca Y al parque del café Nosotros ya fuimos al parque del café Así que decimos no es venir a Panaca No les voy a decir mentiras Yo ya había venido Yo ya había venido cuando era más pequeño Pero Nat no ha venido Ni tampoco grabé nada De pronto no le presté tanta atención a las cosas Pero el día de hoy Vamos a sacarnos un videazo Porque este lugar es muy bonito Me encantan los animales que tienen Cuando yo vine la verdad Que el trato que les dan es muy bueno Así que miren nomás ese caballo Eso sí es un percherón, percherón Don Percherón La Natalas está tirando unas tomas Que Dios mío me tiene anonadado Y pues obviamente no solo es que me guste a mí También es que le guste a Natalas ¿Cómo la ves? Bien, yo también vi varios TikToks Y estoy emocionada por los animales ¿Qué es lo que más te emociona? Darles tetero a los marranitos La verdad es que esa dinámica es muy buena La de darle tetero a los marranos Y no te imaginas el tamaño de la marrana O sea, de la mamá de los marranitos Uy, es como tú de grande por ahí No, es gigante Ahorita te vas a dar cuenta Pero bueno, por el momento vamos entrando Y les voy comentando sobre los precios Cuando estábamos en taquilla nos ofrecieron dos diferentes entradas Dos diferentes combos Uno tiene cinco shows Tiene cinco eventos por decirlo así El otro tiene seis Y el que tiene seis incluye uno que es nocturno Que va desde las seis como hasta las siete y media de la noche Pero a veces nosotros así quisiéramos No podemos ir porque tenemos que salir de aquí Y ir a recoger a nuestros amigos que están en el parque del café Entonces compramos el que trae cinco eventos Y tiene un costo de 110 mil pesos por persona En total los dos nos cobraron 220 mil Y el costo del parque de oro para el carro es de 12 mil Tarifa única Hola Hola Bienvenido Gracias Entramos Como acaban de escuchar ahí a la señorita Pues cada evento, cada lugar tiene pues un horario Entonces pues está bien porque está muy ordenado Como que uno sale de uno, entra de otro, sale de ese, entra de otro Y pues hay espacios para almorzar Que obviamente pues tocará almorzar acá Pero me preocupa el horario Porque dicen que el último es a las cuatro y media Entonces vamos a estar saliendo muy tarde de acá Por ahí tipo cinco y media Así que vamos a ver Hay uno que no me llama tanto la atención Que es algo de meditación con gatos Pero bueno vamos a ver como se van dando las cosas ¿No? Está raro Está raro Uy el de meditación con gatos yo creo que me lo puedo estar saltando Pero antes de empezar el recorrido Porque a las once empiezan como las actividades Vamos a mirar los animalitos que hay acá en la entrada Ay es que miren este caballo Es gigante Ay está hermoso ese caballo parce Mira Nato el marranito Se separa como un perrito Mira ese marrano tan bonito Ay yo también como un zanahoria ¿Todos como un zanahoria? Ay ese está lindo me gusta el negrito Se parece a Koki Se parece a tu perrito Sí está muy bonito esos marranos Pobrecito Ay no los marranos están re lindos Mis sueños tienen un marrano ¿Cierto? Un mini pic de mascotica No sé que tan difícil sea Está muy bonito Por aquí tenemos a las señoras cabras Por aquí también tenemos otros burritos Este está como despelucado Allá hay otro burro despelucado Un burrito blanco Ay ese está muy bonito Todo blanco ¿Vas a acercarme? Dale acarícialo Ay no sueltaste la boca Qué bonito Un problema grave que estamos teniendo en este momento Es que yo no traje nada de efectivo Todo pues en tarjeta Y lo que pasa es que para comprar la zanahoria Para darle comida pues a los animalitos Toca solo efectivo Nato la está un poco triste Porque si quería alimentar a los caballos Pero pues es que en serio no traje efectivo Y dice que no reciben transferencias Ni tarjeta ni nada Así que bueno Nos vamos aquí a esta parte de la entrada Vamos a ir a ver el primer show La verdad es que este plan a mí me gusta mucho O sea no sé si lo comparo con digamos Las atracciones del Parque del Café Porque pues no es tan comparable Pero la actividad de ver animales De ver su especie De ver de dónde vienen Todo lo que nos espera el día de hoy Es muy bonito Es muy bacano Porque en serio que los animales son tan importantes Pues para los humanos en el ecosistema Entonces pues ver un poquito de ellos Que los traten bien Que estén en un lugar cuidados Me gusta harto Entonces ya nos estamos dirigiendo Como les comentaba el primer show Y esperemos que nos sorprenda Que nos deje con la boca abierta Como se pueden dar cuenta Ahí por el camino había un lago Y acá está el pato Estaba ido de su terreno ¡Pato! ¡Mira ese pato! ¡Ay qué hermoso! Un pato ganso ¡Pato! El man se voló Y dijo Yo no quiero agua Quiero caminar Otra cosa que no tiene nada que ver con esto Es que el día de ayer en Cali En un video para Panda Compré estos tenis ¿Cómo los ven? ¿Están bonitos o qué? Hoy traigo este flow De pronto muy arriesgado para muchos Para otros estoy marcando tendencia Miren este tamaño de vaca Seú O no sé cómo se llame ¡Ay! Está muy gigante Uy! Donde ese señor quiera tumbar Eso lo tumba y se va Pero aquí para abajo Y pues todas estas vacas Solo nos indica Que ya llegamos Al primer show Al show de ganadería Por aquí las tenemos Más pequeñitas Mírenlas O sea Esas que les acabo de mostrar De allá Antes eran así Cachorritas Bonitas Y llegamos Es así como Un estilo de Gras Y pues ahí se hace el show Así que vamos a buscar puesto Y ya les muestro Bueno Bienvenidos a los españeros Vamos a hacer un especial Vamos a hablar De cinco tipos de ganado Bovinos Ovinos Caprinos Pufalinos Y camelos Es decir Vamos a hablar de las vacas Las ovejas Las cámaras Los búfalos Las llamas ¿Están listos? ¡Sí! No me convence Que están preparados ¡Sí! ¡Ahí llegó papá! ¡Uy qué bajón! ¡Mira el modo representante El brama El brama rojo ¡Uh! ¡Mira esa es la brama! Como las botas Dorado pesa una tonelada Mil kilogramos ¡Ahí! Y ahí Este mal conocido como ¿Qué tal? ¿Cómo la ves Nata? Están muy lindos Muy privados Muy bonito El segundo país En el mundo Criador de la raza Normando Está entre las 5 más lecheras Y fue traído en 1877 Por un compatriota El señor Julio Barrica Buenas señores Seguimos este recorrido Hablando de vacas Hablando de toros Y para ello Les voy a traer Una fábrica lechera Su nombre La hermosa Margarita ¡Ahí la fábrica lechera papá! Esa es la que tiene Sostenido alquería ¡Qué maría! ¡Uy margarita! ¡Mire esa es en el grande! ¿Tiene esa? Sí tiene meras quechugas ¡Uy está muy car... Está re musculoso! ¡Caballo! ¿Parece un qué? ¡Caballo! ¡Mirenle los músculos! ¡Las huevas! ¡Uy si esas huevas son tan serias! ¡Uy tiene muchos músculos! ¡Peso que fue! ¡Ay papá! ¡Es el resultado de una buena digestión Conocido como popó! ¡Bien, bien! Por aquí está esa vaca La cual ahorita le van a hacer Como un show En el que la gente Pues le va a sacar la leche Y va a practicar eso Por primera vez ¡Llegó el colombiano! ¡Llegó el colombiano! ¡El colombiano! ¡Llegó el colombiano! Es la más bellita ¿no? Y chiquita Ahí llegó el ganado colombiano ¡Ay papá! ¡Ay! ¡Ese está muy serio! ¡Fueron dos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Están están re serios de los cuernos pueden medir metro 40 impresionantes casi como nata y para la carita preparada para las ovejas me gusta y salieron corriendo y salieron corriendo que te pareció esta primera presentación no esta muy bonita y muy educativa me gusta mucho esta buena no porque yo no sabia que eran tantas clases de bacalavera uno siempre pensaba que es una y ya no diferencia nada eso es verdad así que nos vamos para la siguiente y miren que aquí abajo de la gradería tenemos al señor toro ay papá miren acá quedan las graderías y ahí debajo hay animalitos también estamos terminándonos de dar un tour por aquí en España especies pequeñas que hay toda clase de animales con alas por decirlo así esta hay gallinas, patos, pollos, paus, palomas las de todo hay, miren por acá este este me sorprendió harto su apariencia digámoslo así creo que es un pavo, uy pero están muy bonitos por acá hay otro que tiene como la cabeza despelucado por aquí está ese mismo pero en blanco por aquí tenemos un gallito uy estos gallos son muy extraños son todos despelucados no sé si se alcancé a apreciar bien ahí son muy despelucados miren por ejemplo esta es una gallina polaca parece que tuviera sombrero y pero pues ahí tenemos polaca que viene de Polonia y que pues su característica es que tiene un gran copete ay por acá está el pavo real mostrándoles lo que está hecho y por aquí tenemos una zona donde conviven los niños con diferentes animales como conejos, como gallinitas, como pollitos eso que les acabo de mostrar ahí que están como los niños conviviendo con los animales la verdad no me parece tanto eso no me gusta porque están maltratados o sea algunos niños de pronto son un poco bruscos y maltratan a los animales los cogen muy feos se sienten un poquito incómodos eso no está tan bacano pero pues de resto está bonito todo hasta el momento sí, ya está muy bonito ya vamos caminando aquí hacia nuestro segundo show esperamos que nos sorprendan el segundo show que vamos a ver es como una obra de teatro así que la vamos a ver de pronto les tengo unas tomitas y al final les comento qué tal está a ver qué tal qué tal nos pareció porque ya hay casa llena ya está duro para conseguir silla así que vamos a ver qué tal está es que van a quedar muy buenos ¿sí o no? ¿sí o no? la vengan a la puerta a todos alegría y mucho ánimo a ver cómo la están pasando la estamos pasando bueno la estamos pasando bueno la estamos pasando bueno la estamos pasando bueno y muchas gracias a ustedes por mirar su el ojo indiano este es el corazón verde que vivan los colombianos ya salimos de la obra de teatro que trataba sobre cómo valorar al campesino cómo vivan los de que la campesina se quería ir para la ciudad el esposo no la dejaba le hacía caer en cuenta era más o menos esa como la premisa de toda la obra de teatro ¿qué te pareció? no, está buena está interesante y también tiran esos chistecitos eso está bueno eso está bacano que a uno se le pasa el tiempo un poquito más rápido así que vamos para lo siguiente que ya empieza la sección favorita de Natalia los cerditos los marranitos sí señores vamos a ir a ver el show de marranitos de cerdos de oink oink como usted le quiera decir ya el hambre nos estaba atacando no habíamos comido nada en todo el día en serio que esta vida esta vida de rockstar está complicada pero bueno compramos una empanada también compré por aquí una cervecita porque en serio el calor o sea esto me ayudó harto para quitarme la sed y también compramos esto para darle a los animalitos menos mala casi recibían tarjetas donde estamos quizá al frente de los avestruces que ya les vamos a ir a dar pues alguna zanahoria Natalia tiene muchas ganas de conocer los avestruces entonces les voy a comentar un poco de los precios la cerveza tiene un costo de 8 mil pesos esta porque vale 8 mil la empanada como la ven aquí este es el tamaño más o menos pues está bien digámoslo vale tiene un costo de 4 mil pesos y esta canastica con zanahoria para ahorita ir a darle a los avestruces tiene un costo de 15 mil también había otra de 20 mil que trae como concentrado pero pues nosotros elegimos esta nos dan pues el tarrito también por si a uno le da miedo pues le deja la zanahoria hacer el tarrito y le arrima el tarro entonces pues bien así que vamos a comer esto y ya seguimos aquí con la expedición el tarrito se puede llevar claro el tarrito no lo llevamos es de nosotros es de nosotros y dice panaca y dice panaca muy bien eso es lo que es todo eso quiere decir que vinimos a panaca que sucedió señora Natalia que no pudimos terminar de comer tranquilos a las 12 y media es el show de los cerditos así que tenemos que ir así que ya estamos entrando por acá ahí queda lo de las avestruces pero bueno ya vendremos ni siquiera o sea le pegué un mordisco y ya Natalia mejor toque ir ya porque ya va a empezar el show así que bueno acá la que mande es ahí pues la verdad si tenemos muchas ganas de ver los cerditos y pues bueno mientras vemos aquí el show pues comemos vamos a ver como nos va y pues no nada la cerveza está rica la empanadita también pero pues se me hace que está un poco costoso aunque en estos lugares pues ya es normal que los precios sean así bienvenidos al cerdódromo Juan Chancho Montoya que queremos el día de hoy rescatar las tradiciones perdidas recuperar el valor de la familia admiro a la gente que invierte en la felicidad así sea a 24 o a 36 puntos ay son hermosos son hermosos voy por el negro el encargado de la revisión técnica de pastillas de frenos y motores de los servicios ay usted está hermoso ay Dios mío carrera de marraditos se fue, se fue, se fue se fue duro, duro, duro va de primeras no, no, no el liche yo voy por el negro hágale hágale duro no no como la estás pasando muy bien debería que usted ya se consigue en las cosas más sencillas más en un país que tiene mariposas amarillas ojalá que este gobierno si mejore su actitud que a todos vaya bien no con tanta lentitud mi abuela con lentitud me entregaba su alegría cuando me contaba cuentos por la noche y por el día pero hoy está en el cielo esta mujer tan preciosa brillando al lado de Dios duela como mariposa ya salimos de las carreras de cerditos estuvo muy bueno aparte de las carreras de cerditos hubo como un show de trobo muy bueno muy bueno del orejón y carmelo se llamaban así muy buenos también o sea nos hicieron pasar un buen rato se reían y bacano ahora vamos a las aves truces y después vamos a ir a un show de perros que yo cuando vine me acuerdo que era de las cosas que más me gustó muy bonito todo así que bueno vamos a ir a alimentar a las aves truces Natalia como te sientes nerviosa bien nerviosa si ya nervios son muy grandes da un poquito de miedo vamos a darle a la otra ya tirame un tarascaso esa está larga con cuidado que está detrás tuyo no te de miedo déjase la quieta uy no déjasela 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 nata no grites no va a pasar nada acércate de más y cierra los ojos nata si vas con miedo no lo vas a hacer amor acércate de más acércate de más acércate de más no puedo amor sé valiente sé valiente dale tú puedes tú siempre puedes mi amor es un nata dale 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 concentrada amor si eso hubiera puedo hacer mi mano que no no lo hacía así ¿cierto? le metes la mano tan pescita si no eso es verdad dale ahí hay arrimela eso buena lo logró acabamos de llegar después de las avestruces al lugar más esperado por la señorita Natalia a la estación de porcicultura que pues es solo de los porcinos de los marranitos de los cerdos y pues nada está muy emocionado porque le va a dar tetero y pues porque los vamos a ver en serio que aunque ustedes los vean así todos normales somos tan muy fans de los cerdos o sea podría entrar de nuestros animales preferidos si algún día tenemos una finca me gustaría tener muchos marranitos uy es que son muy bonitos no se me dan ternura que mírenlo es bonito a esto les dan mucha comida y están todos afanados y todos atorados y tienen esa mayoría todavía en la boca ahora lo único que pedimos es que reciban tarjetas donde se compran los cerdos porque donde no se le acabó el sueño a Natalia no confiemos en que sí sí lo veo muy difícil la verdad esperemos que sí pues lastimosamente no pudimos comprar eso porque pues no reciben tarjeta o transferencia pero pues bueno no nos vamos a tirar del paseo así que quiero que Natal reaccione al tamaño de la mamá marrana yo le dije que esté grande como ella y es que miren la mamá marrana si es que te dije que era como tú de alta de larga es mucho más larga que tú ¿cómo la ves? impresionante ¿y si ves los marranitos que yo te dije? como toman y toman nos robamos ojalá nos pudiéramos robar ¿no come zanahoria? le gusta más la leche ah perdón no traje no hay que no venden ¿no te quisieron vender chanahoria no? o mira hazte la otra no se va a desperdiciar si tampoco esta gente solo le gusta la leche no ellos me recibieron a mí ahí si vio que se le iba a la quita y se lanzó ¿no? ahí es que impresionante la cantidad de cerditos que tienen ¿no? sí muy bonito pues acá en ese momento nadie nos ha explicado las razas porque se ven diferentes hay unos que son lisos sin ninguna mancha hay otros que tienen manchas mirenle ese rabo a ese ay ¿qué tal esa cola? se levantó se levantó dijo bueno 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 no me morbose no me morbose digamos ese no tiene color un color común es como gris con negro debe de estar esucio está bien sí debe de estar esucio también eso es verdad íbamos caminando para nuestro siguiente escenario y no sé me acabo de encontrar con un gato ese es un gato ese es como el enemigo de Stuart River de Stuart River sí pelusa se llamaba él hola pelusa está muy bonito no lo quiero molestar mucho porque no quiero que se sienta como incómodo tiene un lugar muy bonito muy grande para el solo pero lo entiendo porque tienen gatos uy yo cuando vine yo no recuerdo haber visto gatos vamos a ver si tienen más ejemplares o de diferentes razas qué sorprendido estamos por aquí en un sector que es como un espacio un salón en donde hay diferentes estructuras para que los gatos se diviertan y hay varios gatos vamos a verlos estoy hablando opacito porque en serio no quieren comar a los gaticos por aquí tenemos a ver si parece un leopardo está muy bonito por aquí tenemos otro está muy bonito también no lo vamos a molestar de pronto por la luz este no se vea muy bien pero es lo mismo es como un gato creo que angora igual yo voy a preguntar bien la raza pero es negro no es como el blanco de ahorita el lugar está muy oscuro por eso no me gusta molestar mucho o sea hay gente que llega y los empieza a tocar y la verdad pues el gatico está quietico dejémoslo quietico observémoslo o sea no sé siento que ya eso es suficiente y me corrigieron o sea cuando le dije ahorita que los gatos angoras o no son angoras perdónenme discúlpenme me las quise dar de que me las sé todas si no no me las sé todas son gatos persas persas el de Estudarilus es un persa y pues acá teníamos otro persa en otro color así que vamos a ver con qué más nos sorprenden o sea la verdad que no esperaba ver gatos por aquí tenemos la estación agroecológica que es como de huertos de muchas plantas pero en esta vez en esta ocasión no vamos a ir ¿por qué señorita Natalia? porque ya vamos un poquito sobre el tiempo para los perritos y créanme que ese show o sea no es por juzgar a las matas pero las matas son un poquito más aburridas que el show de los caninos así que vamos para donde los caninos y llegamos señorita Natalia estación caninos que felicidad te luce la cámara gracias deberías volverte youtuber ¿será? listo mi amor ya llegamos impresiones expectativas ¿alguna vez viste un show de perros? no yo creo que solo como por películas y televisión ok ok yo sé que te va a gustar mucho en serio hacen cosas que uno no cree que un perro sea capaz de hacer entonces vamos a pasarla a bueno ay que lindo su gratan es es un premoderno de un premoderno de contemporáneo ya ha creado más de 612 razas salinas chaman caballos niños este es el mejor amigo del pueblo yo en este viaje de las cosas que más extraño es a mi perrito hiper perrito me da nada es como de llorar está hermoso una raza que activamente era para activar los hermanos hoy en día una raza amigable es tremable y además le encanta le fascinan los niños San Bernardo está muy lindo conocido como el prego niñera cumple el resaltamiento y además de eso hizo parte de la película el 9 y hacemos una puña pero ¡Eso! va pulga va pulga vamos a dar se ve la la rueda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Imagínate y después vamos a ir al show de caballos y ahí ya se terminaría nuestro tour. ¿Y por qué? El show de caballos también es muy bueno. Me imagino que también es de resultados. Eso hay de todo. Y como se dan cuenta ya llegamos a la zona de los caballos, ya vamos a ir al show pero por el momento vamos a tratar de alimentarlos, no sé cómo dárselos. Si ponérselo así. Dale así. Ay, así es una mejor opción. Se la va a quitar, amor. Tenemos al percherón y al mini percherón. Muy bonito. Un pony. Un pony salvaje. Uy, uy, uy. Una potranca. Uy, el papá o la mamá. Es la mamá, ¿no? Está gigante la mamá. Está hermosa, ¿no? Es una caballa con todas las de la ley. Uy, 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 uy. Ya casi va a comenzar el show. ¿Tú qué esperas? ¿Qué te gustaría ver? Quiero ver que salten y como que sea dinámico. Algo parecido a los perritos. Que sea muy rápido todo. Me gusta. Y así es acá el colisillo donde van a hacer el show. La verdad que todos los ambientes, todos los lugares muy bonitos. Una de las razas más populares del mundo por su inteligencia, su energía y la disposición posible. ¡Conozcan el caballo árabe! Un dato sobre la raza árabe de caballos, Nata. Es la raza número uno. No hay más que decir. ¡Number one! ¿Qué caballo es este, amor? Caballo ibérico. ¡Ay, papá! ¡Para todos ustedes, mamas y caballeros! Hernán Díaz aporta a Zeus, caballo lusitano de la línea Vega en un hermoso pasaje, jugo del caballo de la impresión que se libra en la pesadera del higiene. ¡Ay, papá! Nobles, bellos, bellos, bellos de buen de liberamiento. Pegan belleza y grandiosos aportes. ¡Esto es el... Roger, Tomás y Martín nos presentan el Gipsy Banner. No hay la pie de papá, se van a ver la batería ahí, apunte bien, apunte bien, apunte bien, lanza y luego de acertar, punto, punto, punto. Suelta Lina, apogando el peligro por sus innumerables acrobacias de alto gramo de peligrosidad. Ahora llega a Puebla, Puebla. ¿Cómo la viste, amor? No, muy interesante, ¿no? Muy bueno, mira que me gustó mucho las temáticas, porque si el caballo era árabe, los jinetes salían vestidos como árabes, entonces todo eso me gustó mucho, la verdad. Sí, claro, o sea, la escenografía es muy buena, digamos, y empiezan a poner como música de la zona, de donde venga el caballo, los jinetes, pues van vestidos, como ya lo dijo Nata, de esa zona, también como que los trucos que realizan, la historia que cuentan, no, la verdad que es muy bacano. Muy bueno, muy bonito, de verdad, y los caballos se ven muy cuidados. Y el show que hacen de acrobacias, no, o sea, todo se ve muy bien, eso es lo que más me gusta de este lugar, que todos los animales se ven que están felices, se ven que están como bien cuidados. Ya salimos del parque, nos encontramos por aquí en un pueblito que se llama Montenegro, vamos a ir a recorrer ahorita a Cristian al Parque del Café, ya son las 5 de la tarde y hasta ahora vamos a almorzar. Esto pues porque tengo que hacer todas las cosas aceleradas para que los tiempos nos den, para que todo salga bien. Así que bueno, les voy a dar una pequeña conclusión de Panaca. Lo primero de lo que hay que hablar es de los precios, valió 110 mil la entrada, no era el tiquete más caro, vio 970 para entrar al Parque del Café, creo que son 85, pero pues este lugar, Panaca, pues tiene algo en especial, es que hay muchísimos animales, pero muchísimos, o sea, y cada especie, digamos, caballos tendrán 50 caballos, 60 caballos, vacas tendrán 60 vacas. O sea, y cada especie tiene muchísimos animales y pues el cuidado para ellos es aún mayor, deben tener más gente trabajando, más veterinarios, deben tener más insumos, más comida, o sea, por eso yo creo que el precio es tan alto. Además de uno ir a pasarla bueno, a ver diferentes animales, a verlos como en su hábitat natural, por decirlo así, a verlos cómodos, a verlos haciendo un show, pues ellos también necesitan comida, ellos necesitan un buen lugar. Entonces yo siento que es más por eso que el precio de Panaca es un poco más elevado que normalmente, pues otros lugares, porque pues son animales y necesitan un cuidado mayor. Así que yo siento que el precio está bien. 110 mil de pronto para muchos es caro, pero usted lo debe también beber, que aparte de su diversión, usted está contribuyendo para que muchos animales vivan bien. Entonces eso me gusta. Así que no siendo más, me despido de ustedes, espero les haya gustado mucho este vlog, mañana se viene otro aún mejor. Ya saben, todos los días hay algo mejor, todos los días hay nuevo video a las 8 p.m., así que no olviden de suscribirse, darle like, mucho más gracias a Nata que me ha acompañado en el vlog de hoy, también me va a acompañar mañana. Así que no siendo más, ficos para todos ustedes, nos vemos mañana con otro video.